Consulta legal. ¿Qué hacer frente al acoso virtual? El acoso virtual es toda acción o conducta que tiene como objetivo amenazar, intimidar o criticar, con o sin connotación sexual a través de medios de comunicación digital a una persona, quien rechaza estas acciones por considerar que vulneran su derecho a la dignidad, integridad, salud o una vida libre de violencia. De acuerdo con estimaciones internacionales, el 80% de las víctimas que sufren acoso son mujeres. Al igual que en otros tipos de violencia, el acoso virtual o ciberacoso está relacionado con la intimidación, las relaciones de poder y el establecimiento de un sistema de control. El acoso virtual se manifiesta a través de insultos electrónicos, hostigamiento, ciberbullying, que es todo acto en el que un menor de edad atormenta a otro menor de edad, a través del grooming, que es el acoso sexual virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto, distorsión sexual, entre otros. ¿A través de qué medios se realiza el acoso virtual? Este puede darse a través de las redes sociales, redes de mensajería, blogs, foros e incluso páginas web. Para evitar ser víctimas de acoso, se pueden tomar las siguientes medidas. En relación a los contactos, evita aceptar invitaciones por internet de personas desconocidas o bloquea el acceso a aquellas que no te interesen. También, procura compartir tus redes únicamente con personas de confianza. En relación a las contraseñas, no permitas que ninguna persona, incluyendo tu pareja, acceda o ingrese a tus cuentas con tu contraseña. Cámbialas con frecuencia y no uses la misma para todo. Con respecto a los datos personales, no publiques tu ubicación. Asimismo, revisa las políticas de privacidad de tus redes y otros medios. Por otro lado, no compartas fotos o videos privados o sugestivos, pues luego pueden ser publicados sin tu autorización. Asimismo, evita compartir fotografías o videos de los cuales se puede deducir información sobre el lugar en donde vives, sobre los sitios que te gusta visitar o sobre tu familia. ¿Qué acciones tomar en el caso de niñas, niños y adolescentes? Si alguien insiste en contactarte, coméntalo siempre con una persona adulta de confianza. Comparte información solo con quienes conozcas personalmente. Y recuerda que hablar frecuentemente con un desconocido a través de medios virtuales no lo convierte en tu amigo. Para madres y padres, conozcan los medios virtuales a los que acceden frecuentemente sus hijos. En ese sentido, orientenlos para que eviten ponerse en contacto con personas que no conocen. Así también, pueden utilizar filtros y controles en las computadoras para impedir el acceso al uso de páginas no apropiadas para su edad. Si eres o fuiste víctima o testigo de un caso de acoso, puedes ingresar a la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición. Aquí, podrás dejar constancia del incidente o presunto acoso. Las alertas son importantes porque hacen visible el acoso como un problema que afecta la relación entre las personas y vulnera sus derechos fundamentales. Además, la información registrada permitirá conocer las manifestaciones de este problema. Recuerda que los datos personales no serán difundidos bajo ninguna circunstancia. Recuerda que los datos personales no serán difundidos bajo ninguna circunstancia.